Dile con papá al Lord Tremendón que tan desea grande quiero ser como él. ¡Mil respeto! Si fueras tan santita no hubieras mandado tu paja. Tal y como Diosito te trajo al mundo todo lo malo que te está pasando. Lo tienes más que merecido por haberte metido con otro. ¡Eric! ¡Hasta él no! ¿Cómo habrá sido el idiota que subió esos videos? Fue el amante de papá. ¿Una niña jamás debe ver a su padre así? Mi princesa lo vio. Andan pasando unas fotos de su hija toda encuadrada y haciéndole sus cosas. Ve, así es ella, se le ve toda la cara. ¿Te lo parió? No. Mariluz. ¿Cómo pudiste hacer esto, hija?